Un día decidí lo que haría Con la vida perdida no quería seguir De mis caminos llenos de pecado quería salir De esas oscuras tinieblas donde me metí La vida no es como yo creía Nunca supe vivirla, siempre me equivoqué Qué triste fue vivir esa vida Arrastré a mi familia hasta más no poder Pero un día vino Cristo a mi vida Y una sábana negra arrancó de mi ser Un día decidí lo que haría Con la vida perdida no quería seguir De mis caminos llenos de pecado quería salir De esas oscuras tinieblas donde me metí La vida no es como yo creía Nunca supe vivirla, siempre me equivoqué Qué triste fue vivir esa vida Arrastré a mi familia hasta más no poder Pero un día vino Cristo a mi vida Y una sábana negra arrancó de mi ser Música 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 Música